Hay dos puntos complicadísimos, el primero estar negociando en medio del bloqueo y el segundo, el señalamiento del gobierno, incluso en cabeza del presidente Iván Duque, de que estas protestas están infiltradas por grupos armados. Nosotros habíamos dicho aquí hace un par de días en el análisis que el policía muerto había podido ser asesinado desde las montañas adyacentes, desde lugares adyacentes en los cuales hay disidencias de las FARC, está el ELN, están los pelusos y por lo tanto sería difícil identificar un infiltramiento, una infiltración, perdón, de grupos armados a esta protesta. Pero ya cuando hay evidencias de estas, o también una de hace un par de días, donde también seis indígenas fueron capturados con ácidos y con elementos explosivos, parecería por lo menos que hay indígenas metidos en la protesta con elementos explosivos. Eso quiere decir que todo el movimiento está impregnado de ese tipo de actitudes violentas, no necesariamente, y yo francamente creo que no, pero ya cuando uno está lidiando con una protesta en la que por una parte se está dialogando, por otra parte se está bloqueando, por otra parte se está recurriendo a elementos armados y por otra parte está circundado una cantidad de elementos criminales en medio de una zona inundada de narcotráfico, esa negociación se complica terriblemente. Gracias. Gracias. Gracias.